Buenas tardes, estamos aquí en el Fallé del Teatro del Bicentenario, Roberto Plasencia Saldaña, con un invitado especial, Andeca Gorrochategui, que viene a estrenar El Trovador, bueno, estrenarte en el papel de Manrico en El Trovador, ¿no? Ya nos has visitado anteriormente, hasta la cuarta ocasión, nos visitaste también, pues, cantaste aquí en este mismo teatro Pinkerton y también el Cavaradosi de Tosca, y fuiste uno de los damnificados el año pasado del terremoto de la Ciudad de México, porque también estuviste en la función de la Fanchula del West, una Fanchula muy esperada, quienes quieran escuchar la voz antes de la presentación, les recomiendo entrar a la página de internet, está un extracto de esta Fanchula del West, un Ramírez, pues, con muchísima fuerza. Cuéntanos un poco cómo ha sido ahora encarnar, empezar a encarnar Manrico, para esta presentación en el Teatro del Bicentenario. Bueno, pues, el Manrico es siempre un reto, ¿no? Es un reto porque, bien porque es un rol muy difícil, dentro de los roles de tenor, es uno de los más complicados, más difíciles y más conocidos por el público. Y por eso también es, tiene un añadido que es tan conocido por el público que es muy fácil caer en las comparaciones. La preparación, pues, bueno, es la madurez que va dándote la experiencia, te ayuda a abordar otros roles como este, que es muy complicado. Por ejemplo, si lo hubiera querido cantar cuando cante la Madame Butterfly, probablemente no la hubiera podido cantar, porque no tenía la suficiente técnica o madurez técnica para abordar este rol. Sin embargo, ahora, años después, he ido, espero que haya ido mejorando para poder abordar estos roles. ¿Tu voz se está desarrollando hacia el tenor dramático, hacia ese tipo de registro o no tanto? Pues no lo sé. Porque también tienes programada una bohème para el año entrante. Sí, sí, sí. No lo sé, yo simplemente soy tenor. Entonces, no, no sé, no me, no entro en ningún tipo de caracterización específica. Sé que no voy a cantar Rossini, pero yo canto todo lo que, a donde llego. Y, pues, el umbral está ahí, pues, puedo cantar bohème, puedo cantar fanchulla, puedo cantar verdis, puedo cantar Carmen, varias, muchas otras óperas, pero bueno. Pienes de cantar ahí Carmen el año pasado en Australia, ¿no? Que tuviste una, una, un reconocimiento para tu, por tu actuación. Sí, me dieron un premio, pero luego también, lo acabo de hacer ahora, acabo de venir de Roma, de cantar Carmen en Caracalla. Y, bueno, es un rol que ya he hecho muchas veces, pero es eso, no, no sé dónde meter mi voz. Yo soy tenor y canto desde lo que puedo hasta donde llego. Ok, y cuéntanos de este Manrico, entonces, es un Manrico, pues, es el personaje heroico, es el personaje que, bueno, que adora, idolatra a su madre y es capaz de dejar a su novia vestida y alborotada junto al altar por irse a salvarla. Cuéntanos un poco cómo, cómo ves este Manrico para la presentación en cuanto. La adaptación de este Manrico es algo diferente, se ha trasladado a la historia y también en la localización. Está localizado en México para la, por la directora de escena y es una cosa muy interesante porque habla de cierto momento de México donde hubo una guerra, vamos, en dos facciones muy claras y, bueno, no quiero desvelar nada porque luego igual, igual me pega la directora. Pero entonces, tendremos también entonces un conde de luna en esta guerra ramificada y un conde de un gel. Y cada uno tiene su respectivo papel. No, es muy interesante y es un héroe, pero no es un héroe tanto como lo dice en el, en la ópera desde el punto de vista clásico. Es otro tipo de héroe, pero yo creo que lo más bonito es venir a verlo y que cada uno saque sus propias conclusiones. Cuéntame eso del elenco de María Alejandra. Bueno, todos son, son increíbles desde el punto de vista musical o como cantantes y del punto de vista humano. A mí, sobre todo me gusta México por el calor humano que hay entre la gente que me encuentro en el teatro. Que siempre me acogen fantásticamente bien, me siento como si estuviera en casa y me ayudan en todo lo que necesite. Y bueno, los otros cantantes, el resto del elenco, María está realmente increíble. O sea, es una cosa que yo creo que no he compartido con nadie hasta ahora, el escenario que cante así de bien. Para mí es una cosa... Para mí, sí, sí, debe de serlo, porque para mí es muy especial. Su forma de cantar, su voz, me deja todos los días anonadado. Jorge Lagunes tiene una gran experiencia, una gran voz y es un buen amigo mío. Y bueno, pues él ya tiene una trayectoria mucho más amplia que la de todos nosotros, ¿no? Ha cantado en los mejores teatros del mundo y bueno, sigue su carrera y claro, canta divinamente bien. Belén, no la conocía anteriormente y me ha sorprendido mucho el encontrar una mezzo soprano con esa voz que cante así, porque tampoco hay muchas oportunidades de escuchar voces así en el teatro. Yo he cantado muchas cármenes, he cantado muchos roles donde se requiere una mezzo soprano, sin embargo, Belén, no sé, es una voz muy especial, muy importante. O sea, y la que también México debe sentirse orgullosa porque tienen unos muy grandes cantantes aquí. Y luego José Luis Reynoso, el bajo. Sí, Fernando. Es que también me sorprende mucho porque no me esperaba una voz con esa potencia, esa redondez y esa facilidad de cantar. Es un caso fantástico. O sea, está muy interesante porque también el argumento del trovador es un culebrón, como dicen en España, ¿no? Es una telenovela completa y entonces se va a adaptar también a la realidad mexicana de cierta época histórica con este argumento tan truculento de madres, hijos, errores, rescates, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Ya de por sí, muchas veces no es sencillo encontrarle el sentido a esta dramatización porque ocurren tantísimas cosas que es muy difícil encastarlas en tres horas de espectáculo. Y aquí Rubi, la directora de escena, Rubi Tagle, sí que logra desde ese punto de vista mexicano darle otro sentido, pero que lo enlaza todo muy bien. Y creo que puede ser muy entendible por el público. Qué interesante. Fíjate, con más ganas vendremos entonces. El domingo, este domingo será a las seis de la tarde, ¿no? Uy, pues mira, yo soy el último que se entera de estas cosas. Yo espero siempre el llamado del día anterior. Entonces, yo no soy el más indicado para dar las horas. Perfecto. No, si es este domingo a las seis de la tarde, estaremos, hay otra presentación que será el próximo miércoles a las siete de la tarde y finalizará el sábado, el primero de septiembre a las ocho de la noche. Entonces, para invitar a todos los escuchas a estas presentaciones. Sería maravilloso que viniera toda la gente posible porque es un espectáculo que raras veces se puede ver. Aquí en León tenéis una gran oportunidad de tener este teatro, de disfrutar de él y de disfrutar de esta ópera que es maravillosa. Ya digo, es una de las óperas más importantes de todo el repertorio operístico de la historia, de las más escuchadas, más aplaudidas. De las más difíciles de montar porque necesitas justamente, decían que era muy fácil montarla porque necesitas el mejor tenor, el mejor barítono, la mejor soprano y la mejor mezzo para poder montar un trovador. Y por lo que estás diciendo, creo que vamos a ver un gran espectáculo. Sí, yo creo que sí. Bueno, Andeca, muchas gracias por estas palabras, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, invitamos a todos los escuchas para que nos veamos este domingo. Bueno, bienvenido a México nuevo, ¿eh? Y toy, 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 o en Bocalupo, ¿cómo que quieres que te diga? Perfecto. Mucha suerte. Vale, mucha suerte.